Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsing. Hoy aprenderemos cómo hacer este sistema solar para tu proyecto escolar de una manera muy fácil. Muchas gracias por valorar mis trabajos y apoyarme suscribiéndose a mi canal. Que hoy ya sumamos 20,188. Estoy realmente emocionada y feliz. Mil, mil gracias a todos. Que Dios les bendiga. Necesitamos icopor o espuma flex. Cartón. Foamio goma eva amarillo. Bola de icopor número 9. Bolas de icopor número 3, 4 y 5. Alfileres. Pinturas acrílicas pincel. Tijera rotulador regla cúter. Palito de madera. Comenzamos. Cortamos icopor de 26,5 centímetros por 36,5 centímetros. Pintamos de color negro. Dejamos secar. Cortamos cartón de 26,5 centímetros por 36,5 centímetros. Pegamos debajo del icopor. Pintamos de color plata. Pintamos de color plata. De manera dispareja. Dejamos secar. Cortamos dos foami amarillos de 26,7 centímetros por 2,5 centímetros. Y dos de 36,7 centímetros por 2,5 centímetros. Pegamos en los laterales. Pintamos la bolita de icopor número 9 de amarillo y pegamos foami alrededor. Cortamos el palito de madera en tres partes cada una de 5 centímetros. Pegamos debajo. Colocamos en la maqueta. Pintamos líneas de color dorado. Una línea por cada planeta. Pintamos los planetas y dejamos secar. Ponemos un alfiler en la parte superior. Escribimos con rotulador los nombres y cortamos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ponemos un alfiler en la parte de abajo de los planetas. Pegamos en cada línea. Si no tenemos alfileres, podemos utilizar palitos de madera. Es importante asegurar cada planeta con silicona. No se olviden de crear el anillo de Saturno. Y así de fácil y rápido hemos creado este sistema solar para nuestro proyecto escolar. Aprovecho para mandar un saludo muy grande a Necice Silva, Carmen Hernández, Moños y Diademas, Alma Reynoso, Marta Garañiz, Aidy Liana Méndez, Elizabeth Díaz, Tania Priscila Puentes, Ginger Suárez y todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Muchas bendiciones. No olviden darle a la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades y nuevos videos del canal. Para más ideas originales, visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsing.